No importa lo que pase, siempre los fachas unidos Patrullando los giles, de puro estilo fino Tocas que al resaltar te marcan la diferencia Cuando me destroquen, llegan a ser presencia Este pedo está que arde cuando salen a la calle No hay llegado que nos pare, han tratado y no les salve Quieren imitarla, no le puede que me intentes Se cuida por las ganas de poder dar competencia Si el motor no se siente, me suena un mismo valor No más tener los looks, también tienen el motor Alguien llame me, se avecina en su trofón A veces por mucho lado, me siento tan mejor Si lo era dos, me tumbas, tronquitas que no se dejan En todos los eventos, quedan las bocas abiertas Se aprende la pinta, cuando va y se presenta Ya sabe bien la racita, quién son los de Tencent X Cuando me destroquen, la raza que se recorta Nuestros tiras a la calle En su regla mamalona Que no me dicen que la clica Ambientados se la pasan Unidos como familia Se es que y miedas son bien razas A la londa bizarra, en la Chevy bien tumbada Nostrosa es otro quita, nunca faltan las miradas Cuando me destroquen,, mucho día Luego, me destroquen que la cruella